Cuando tú te des por vencido vas a ver que todas las cargas y los problemas Cuando tú no entiendas muchas cosas que están pasando en tu vida Y tires la toalla y te rindas tú vas a ver que todo va a ir bien Engaño y mentira, descara, desemascara Satanás Y dile no me daré por vencido voy a pelear hasta el final Tú no puedes bajar esos brazos tú puedes seguir creyendo que tu Dios es fiel ¡Suscríbete al canal! Hola bendiciones para todos soy el apóstol Guillermo Maldonado Y quiero introducirle una de mis enseñanzas acerca del reino de Dios Está en vosotros, en nosotros, está dentro de nosotros De mi libro, uno de los capítulos de mi libro El Reino de Poder Y cómo demostrarlo aquí y ahora ¿Será posible demostrar el reino de Dios aquí y ahora? ¿Será posible a cada creyente demostrar el reino de Dios aquí y ahora? Pues sí es posible Miles de creyentes en el mundo están demostrando el poder de Dios y el poder del reino Así que vamos a escuchar, el reino de Dios no viene por observación Si no está dentro de nosotros y es para demostrarlo aquí y ahora Traerlo a su circunstancia, a su problema Mientras tanto puede tomar los teléfonos si usted tiene una necesidad Para que traigamos el cielo a la tierra Escuchemos y volvemos en un minuto con ustedes ¡Vuelta! ¡No, pero algunos no lo dieron! ¡Otra vez, fuertecita! ¿Listo? ¿Cuándo pueden levantar la mano arriba? ¡Levanta la mano arriba! ¡Eso! Mira cuán bueno, cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Mira cuán bueno, cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Mira cuán bueno, cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Mira cuán bueno, cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos ¿Cuántos pueden gritar? ¡Eso! 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 Se acusa de día y noche! ¡Eso! ¡Eso! La forma más baja Que el diablo viene a atacarnos Es la tentación Porque cuando vence la tentación Se saca el misil Y te tira la persecución Y cuando vence la persecución Te saca la acusación La acusación viene Cuando no te pudo parar En las dos anteriores Entonces está detrás De nuestra credibilidad Ahí en tu trabajo Empiezan a hablar cosas de ti Tú dices Pero yo no he hecho nada Pero claro Porque él tiene que crear Una pantalla Un humo De algo que no existe Por eso es que necesita Discernimiento Deja de oír Y la bobería de la gente Que no tiene ni una pizca De discernimiento Y empieza a discernir Si es un espíritu del diablo Detrás de ese problema Y dile Mira no creo Lo que la gente me está diciendo Yo percibo Que hay un ser Sin cuerpo Que está detrás De mis hijos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! Dile que te la hago ¡Fuera! ¡Fuera! Ok, ok Sigue Digan todo La tentación Así que en este día Mira Si querías tirar la toalla En el negocio Ahí en tu hogar Allá pastor En la iglesia Querías tirar la toalla Aquí en la iglesia Es decir Que Dios no me ha contestado Pastor He sembrado tanto He orado tanto Y no veo nada ¿Qué con esto? Sí Tentación De dejarlo todo ¿Qué es la tentación? Anota La tentación Es el medio Que Satanás usa Para empujarte A desobedecer a Dios Es el medio Que Satanás usa Para empujarte Pero como no disiernes Que es un espíritu detrás Tú dices Es que la gente La gente No El diablo está usando La gente Tu lucha No es con la gente La tentación Siempre viene A empujarte A desobedecer A Dios Tres cosas En que la tentación Está basada Una Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida Esas son Esas son las Tres cosas En que la tentación Está basada Pastor Pero yo no tengo Tentaciones sexuales Sí Pero quieres dejar Tu marido Pastor Yo no tengo Tentaciones De mi marido Sí Pero quieres tirar La toalla Con tus hijos Estamos acá A la iglesia Todos tienen Una tentación Todo aquello Que te lleve A desobedecer A Dios Es el diablo Llevándote A desobedecer Sobre la tentación Viene a empujarte A desobedecer A Dios Entonces mira Tres la base De esto ¿Cuál es? Los deseos De la carne Diga los deseos De la carne Levanta tu mano Y diga los deseos De la carne Ahora En que Está basado Los deseos De la carne Primero que La carne La carne Es la naturaleza Caída Nuestra Ya regresamos Con Tiempo de cambio La Biblia Está llena De evidencias Que muestran Que Dios Quiere intervenir Sobrenaturalmente En nuestras vidas Escuche estos Poderosos Testimonios De hombres y mujeres De todas las edades Y razas Y crea Por su propio Milagro Hoy Satanás Siempre Tuvo Autoridad En mi vida Ya que yo Me dedicaba A adorar La santería Pero un buen día Dios me rescató El ser santero Me llevó A consumir Drogas Alcohol Ver pornografía Estar en Sexo ilícito Pero un día La gracia de Dios Estuvo sobre mi vida Y me rescató Hoy soy un hombre Lavado por la sangre De Cristo Que vive locamente Enamorado De ese Dios Maravilloso Que Que tuvo un día La misericordia De darme el privilegio De conocerlo Hoy soy un hombre Santificado por su sangre Limpio de todo Nunca más He vuelto A consumir Ningún tipo De droga Ni cigarro Ni alcohol Soy un hombre Felizmente Casado Por muchos años Destruyó mi finanza Hoy soy un hombre Bendecido Próspero Lleno de De la presencia De ese Dios Maravilloso Que todo ser humano Debe conocer un día Pues yo creo que Todos tenemos Un área de lucha O áreas de lucha Diferentes Antes de conocer a Cristo Puesto que estamos De espaldas a Dios Todo el que vive En rebeldía a Dios Pues es gobernado Por las obras de Satanás Y te pudiera nombrar Muchas cosas Especialmente pues Las finanzas Son una de ellas En el trabajo En la vida matrimonial Propiamente También la vida íntima A veces es gobernada Mucho por Satanás Cuando no hay un patrón Que es seguir Con un compromiso Con Dios Uno arrebata Todas esas áreas De vuelta A lo que la autoridad Que Dios nos da Cuando nosotros Conocemos a Cristo Y cuando comenzamos A tener una formación Porque no solamente Es convertirnos Sino comenzar A tener esa intimidad Y comenzar a tener Esa formación En la vida cristiana Y poco a poco Como una vez Escuché La mejor liberación Es conocer la palabra De Dios Y ponerla en práctica Y así poco a poco Se van tomando Todas esas áreas De vuelta A nuestra propia vida Mi nombre es Lázara Martín Yo realmente He sido liberada Ante la presencia Del Señor Yo estuve por 46 años Trabajando la santería Lo cual En mi casa Se vivía Que primero conocí Comía el santo Y después comía A mis hijos Y comía yo Eso es una cosa Increíble Ese mismo diablo Me llevó a mí Bajo el estrés Al hospital Realmente Gracias al Señor Gracias a Dios Él fue el que me salvó Me escogió Para salvarme Porque si hubiera Seguido de eso No sé Qué sería de mí Porque paré En un hospital Dios me puso En presencia A mi manager Un estrés Que cogí En mi trabajo Fui directamente No busqué a nadie Fui corriendo A la oficina De mi manager Y le pedí Como que yo sabía Que era cristiana Que me orara Que yo me sentía muy mal Mi manager me oró Y me dijo Te invito el domingo A ir a la casa Del Rey Jesús Vine el domingo Aquí a la iglesia Del Rey Jesús Y me sentí bien Pasé al frente Cuando el pastor Pidió Que lo que quieran Entregarse a Dios Yo pasé sola Era Dios Que me estaba guiando Me entregue al Señor El próximo sábado Vine y me bauticé Empecé a comenzar A ir a la casa de paz Encima de eso En la casa de paz Me empezaron a trabajar mucho Porque era tan fuerte Lo que yo tenía Con el diablo De tantas hechicerías Que yo había hecho En 46 años Por nunca haber conocido Una palabra del Señor Que nadie me la predicara Que hoy por hoy Yo puedo sentirme libre Libre Solamente tenía Encima de mí Espíritu de muerte Espíritu de miedo Sufrimiento Llanto Mi vida Todo era Era agonizante Salía del trabajo Y a veces Iba manejando Sobre el tonpay Y de momento Me entraban malos pensamientos Y yo decía ¿Qué será? ¿Llorarán por mí? Y si yo me tiro Contra ese carro ¿Saben qué era? El diablo El diablo El diablo Que me estaba trabajando Yo le digo Y yo le identifico A todos aquellos hermanos Que me vayan a oír Que me vayan a ver Por favor Que está haciendo Esta hechicería Que le pida a Dios Si no lo quiere hacer Que haga como Yo le pedí al Señor Que me diera Él solo Que me llevara El día que yo tenía Que llegar a hacer Lo que hice Yo llegué a mi casa Y cuando me entregué Al Señor Cuando salí de aquí Que el pastor Estaba predicando Y orando Solo yo llegué a mi casa Y cogí el San Lázaro Y yo lo entregué Yo lo regalé Yo no quiero saber Yo me liberé hoy Hasta de mi nombre Yo me llamo Lázara Devoto San Lázaro Yo me liberé De todo Yo me siento Con una paz Una tranquilidad Que yo soy otra persona Yo empiezo a vivir Un comienzo De una vida nueva Antes del Señor Estamos tan confiados Que Dios le hablará De una manera sobrenatural A través del nuevo libro Del apóstol Guillermo Maldonado El Reino de Poder Cómo demostrarlo aquí Y ahora Que le entregaremos El primer capítulo Del libro Completamente gratis Descárguelo hoy mismo En elreinodepoder.com Siga en sintonía Mientras continuamos Escuchando el mensaje De la serie El Reino de Dios Está dentro de usted A través de la enseñanza Que el apóstol ha traído He entendido Una revelación más profunda De constantemente Estamos en esa batalla Entre la carne El mundo Y el espiritual Es real Entonces muchas veces Estamos peleando Entre nosotros mismos Y no entendemos por qué O no tenemos rompimiento Ya sea financiero En la familia Como sea Y he entendido Que siempre hay Una opresión Operando Y que tenemos Que romper Contra eso Regresamos con Tiempo de cambio Porque todo lo que hay En el mundo Y los deseos De la carne Uno Los deseos De los ojos Dos La vanagloria De la vida No proviene Del padre Sino del mundo Aquí viene La primera Míreme Los deseos De la carne Ese es un medio Que la tentación Viene Por ejemplo Todos los días Tenemos la tentación De ser obesos Que te hace Desobedecer a Dios Para que tengas Un cuerpo enfermo Y que de nada Le sirvas a Dios Estamos acá En la iglesia Hay muchos De ustedes Que dicen Ay pastor Yo no tengo problema Yo no tengo problema Sí, sí Pero yo te sigo tocando Y voy a encontrar Un montón Ahí de tentaciones Un hombre De negocio Todos los días Tiene tentaciones De hacer fraude Para que desobedezca Son los deseos De los ojos La primera Los deseos De la carne ¿Cuál es ese deseo De la carne? ¿Qué es lo? ¿Cómo se llama? Mírenlo Santiago 1.12 Bienaventurado El hombre Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido ¿Qué vas a hacer? Resistir Cuando haya resistido Ahí viene ¿Qué va a pasar? Recibirá Recibirá La corona De la vida Que Dios Ha prometido A los que Le aman Sí Cuando Alguno Es tentado ¿Cuántos Vamos a ser Tentados Todos los días? Todos No hay algunos Que son santos Que están perfectos ¿Cuántos Somos tentados? Cuando alguno Es tentado No diga Que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser Tentado Por el mal Ni Él tienta A nadie En otras palabras Lo que me Lo que me Míreme 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 Por favor Quiero que me vean Hay una diferencia Entre ser tentado Y ser probado El ser tentado Es empujarlo A desobedecer a Dios A hacer el mal El ser probado Es probar el corazón Para madurar Un aplauso Por favor O sea No digo usted Dios me mandó Una tentación No Dios no tienta A nadie Dios no te va A mandar algo Para que lo Desobedezcas A Él Ahora si va A probar tu corazón Como lo prueba Dios siempre Te pone dos opciones Al frente Cuando solo Tienes una opción No puede ser probado En tu corazón En otra palabra Cada vez Va a venir una opción Dios prueba el corazón Como te lo prueba Vienen dos opciones Antes de venir A trabajar Tiempo completo Me ofrecieron Doble de lo que Ganaba No te vayas Quédate Y le he dicho Wow Se ve bien No pero yo Oré a Dios Y el Señor Me trajo acá Y mire usted Producto Porque obedece A Dios Cuando es tentado No diga Que es tentado Dios Ahora Dios Prueba con algo Te presenta dos opciones Permite que el diablo Te traiga el Ismael Y después dice Aquí viene el Isac A ver a quien tú escoge Y cuando tú dices Yo escojo mi Isac Parece que Siempre parece Cuando escojo Isac Que estás perdiendo Tú dices Ay pero no se ve tan No se ve No se ve Pero ese es tu Isac Estamos acá La iglesia Anoto Toda tentación Está basada En engaño Y mentira Cuando tú Hagas este negocio Te va a venir uno más grande Y vas a pagar Todas las deudas Mentira Alguien tiene que responder En este día Un engaño Y una mentira Cuando tú te des Por vencido Vas a ver Que todas las cargas Y los problemas Cuando tú No entiendas Muchas cosas Que están pasando En tu vida Y tires la toalla Y te rindas Tú vas a ver Que todo va a ir bien Engaño Y mentira Descara Desemacar a Satanás Y dile No me daré Por vencido Voy a pelear Hasta el final Tú no puedes Bajar esos brazos Tú puedes seguir Crayendo Que tu Dios Es Fiel Padre En el nombre De Jesús Nombre Que es sobre todo Nombre Ato todo espíritu Detrás De esa tentación De la tentación Sexual De la tentación De dejarlo todo De la tentación Hacer fraude Con el negocio Tentaciones De auto Lástima Tentaciones Que espíritus Están detrás Cuando cuente A tres Ese poder Sobrenatural Te cae Y a la cuenta De tres Padre En el nombre De Jesucristo De Nazaret Yo ordeno Ahora mismo Pon la autoridad De ese nombre A la cuenta De tres Todo espíritu Detrás De esas tentaciones A la cuenta De tres Se va De esos cuerpos Uno Dos Tres Suéltalo 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 Suelta su mente Suéltalo 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 Ahí está Vaya 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 Si usted me está viendo Ahora Levanta la mano Ahí en casa Padre En el nombre De Jesús Todo espíritu Que atormenta Tu mente Tus emociones Tu cuerpo Ahora en el nombre De Jesús A la cuenta Se va Uno Dos Tres Ahora Todo espíritu Los que me ven En el internet Los que me ven En la televisión Todo espíritu Toda persona Sin cuerpo Que cause ese cáncer Que cause esa opresión Que cause ese divorcio Que causa Se va Uno Dos Tres Ahora Llegó La hora de liberación 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 Proclama el reino Del Padre Aquí, aquí, aquí Tu reino de poder Está aquí Trae gozo, paz y salvación Tu reino de poder está aquí Trae gozo, paz y salvación Trae gozo, paz y salvación La hora de liberación Eso es porque en verdad usted sí está en una batalla, aunque no se dé cuenta. En su nueva serie poderosa, El Conflicto Espiritual Entre Dos Reinos, el apóstol Maldonado le enseña cómo reconocer ataques dirigidos para destruir su vida, familia, salud y finanzas. Aprenda a pelear y a ganar victoria y éxito permanente. Usted necesita adquirir esta serie hoy. El Conflicto Espiritual Entre Dos Reinos Si desea una copia del programa de hoy, en audio o video, solicítelo por teléfono a 305-382-3171 o por correo a Tiempo de Cambio, 141-00 Southway, 144 Avenida, Miami, Florida, 33186, haciendo referencia al número de catálogo que aparece en pantalla. Tiempo de Cambio es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Tiempo de Cambio llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de Amigos en su área. Gracias por sintonizarnos y recuerde, este es un Tiempo de Cambio.